¿Qué podrías decir sobre la trayectoria de esta organización, considerando el desarrollo de los jugadores jóvenes y los jugadores que tienes bajo contrato para la próxima temporada? Vamos a ir en la dirección correcta, vamos a aprender de esto, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, eso es lo que todos dijimos en esa sala de locker. Sí, creo que la gente le perdió el respeto a los Heat en los playoffs de la temporada pasada. Después de sorprender en la burbuja y quedarse cortos en las finales, muchos pensaban que la campaña anterior era una oportunidad de oro para ganar al niño. Pero el resultado fue espantoso. Jimmy no sacó la misma versión de la burbuja y bajó muchísimo su rendimiento, especialmente en su acierto en tiros de campo. Simplemente no era el mismo, pero no se quedó solo, sino que fue el equipo entero que jugaron especialmente mal contra los Bucks. Y honestamente, muchos pensamos en su momento que habían sido campeones de conferencia simplemente gracias a las excelentes circunstancias en las que se vieron. Simons se lesionó para los playoffs, así que eso ponía a Philly en una situación muy mala. Los Nets no tenían ni a Kidi ni a Kairi. Era el primer año que los Raptors jugaban sin kawaii y los de Boston tampoco tuvieron suerte con la salud. Si tú miras estos datos, puedes argumentar que su paso hacia las finales no fue el de los más duros. Así que cuando el año pasado se enfrentaron a Milwaukee, equipo al cual habían ganado en la burbuja, todos nos esperábamos unas series épicas. Sin embargo, no fue así. Dicho esto, parece que los de Miami se han levantado y ahora mismo son la mayor potencia del este, haciendo una temporada que da gusto. Van primeros en una conferencia que está muy pro que muy reñida. Tienen las piezas y la cultura necesaria para ganarlo todo. Sin embargo, parece que todo el mundo prefiere hablar de otros temas. Con el trade deadline, que entre Philly y Brooklyn han protagonizado unos movimientos bastante top, entre que la carrera del MVP está más reñida que nunca y que cada semana hay un top 5 distinto, y a todo eso le añades el drama de Los Ángeles con el equipo de Lebron, están pasando muchísimas cosas en la liga. Eso está clarísimo. Pero lo de los hits hay que comentarlo igualmente porque yo creo que tiene el mismo color o incluso un poquito más que todo el resto. Para empezar, los fichajes les han salido redondos. Personalmente, lo de Lauri no me gustaba mucho. Siempre ha sido reconocido en su etapa de Toronto como un jugador irregular y eso me temía que aportara a los de Miami. Pero obviamente aporta mucho a un equipo, como por ejemplo la gestión del tempo de partido, reparte bien el juego y posee liderazgo y una gran capacidad de sacar lo mejor de la situación. Un poco como Draymond Green, que nunca se verá reflejado en las estadísticas de su verdadero impacto, pero que tenerlo o no es vital para el éxito de una franquicia con aspiraciones. Y con todos sus pros y todos sus contras, Kyle les está dando su máximo a los hits. Si miramos estos datos es que es increíble. Los hits lideran en faltas en ataque por partido y faltas en ataque en total de toda la liga. Y eso es literalmente Lauri que lidera toda la competición en esta estadística. Ese tipo de jugada para muchos será irrelevante, pero son muy efectivas y consideradas como winning plays. Porque demuestran un sacrificio y marcan una tónica defensiva que es muy contagiosa. Este es uno de los motivos por el cual los hits pueden estar en el top 10 en el defensive rating de la liga y en el top 10 de pérdidas provocadas al rival. Y más si tenemos en cuenta que tanto Bam y Jimmy han estado lesionados durante gran parte de la campaña. Que los hits estén en primera posición con Jimmy y Bam estando fuera una gran parte de lo que llevamos de temporada. No sé vosotros, pero a mí me parece una burrada. ¿Qué otro equipo puede perder sus dos mejores jugadores y competir a este nivel? Mucho de esto es gracias a Lauri, que también es top 5 en asistencias y puntos creados mediante sus asistencias. En fin, que a lo mejor no será el trío que venda más, pero realmente están jugando como un Big 3 estos tres escuderos. El otro fichaje PJ Tucker que es el héroe sin capa del triple y la defensa. Su eficiencia no tiene nombre y ojo porque al igual que Kyle, sus números no demuestran su verdadero impacto. Este hombre es un pitbull en defensa y creo que especialmente para la post temporada va a ser una pieza de un valor incalculable. Todo esto es muy bonito, pero los hits además han conseguido involucrar a los jugadores jóvenes. Jugadores que a principios de temporada habían muchas dudas si su nivel iba a estar a la par para competir con un anillo. Por ejemplo, Tyler Hero que venía de unos play-offs muy malos, una segunda temporada que el año pasado no le fue bien y actualmente se está sacando el rabo este hombre. A Tyler Hero se le ha ido la olla a esta campaña. Ha pasado de ser uno de los más sobrevalorados a ser uno de los más infravalorados de la competición. Claro, contender del sexto hombre, un portente ofensivo y ojo porque muy poca gente habla de haber mejorado en lo que años atrás hemos podido ver que era su mayor debilidad. La defensa. Robinson, por otro lado, ha sido un poco más una montaña rusa, jugando muy mal a principios de temporada, pero luego ha podido darle un poco de estabilidad a su tiro. Hay que tener en cuenta que los equipos cada vez aprenden mejor a cómo defenderlo y es un arte. Y si no estás al 100% como un tirador que es Robinson, es muy difícil mantener unos porcentajes elevados. Pero esto es lo bueno de esta franquicia, que tiene un quinteto y un banquillo muy compensado. Parte del motivo por el cual han conseguido ganar tantos partidos sin sus dos mejores jugadores. Porque los jugadores de banquillo aportan un nivelón muy parecido al de los titulares. Y eso es justamente una receta para el éxito, sobre todo cuando acabe la temporada regular. También me gusta muchísimo que no hay egoísmo. A Jimmy no le importan los stats. De hecho, es el míster intangibles. Me encanta que como franquicia, por cierto, hayan apostado por él después de los malos playoffs del año anterior. Que creo que su liderazgo está fuera de serie. Y también un poco por forma de jugar, este hombre no empieza a meter los puntos hasta el último cuarto. Empieza involucrando los partidos a sus compañeros, dejando que los otros lleven la carga ofensiva. Y cuando es el momento importante de cerrar lo que es el partido del encuentro, entonces él es cuando normalmente va para arriba. Dicho esto, no todo es bueno. Van primeros en el este, pero hemos visto cosas que no son del todo que digas. Claro ganador, claro anillo, como por ejemplo podrían ser los Warriors o los Suns. Obviamente, tenemos que comentar las lesiones. Esto es un factor que todas las franquicias les va a ocupar, sobre todo en la post-temporada. Y los Heat, por ahora, no han conseguido estar al 100% durante mucho tiempo. Eso puede afectar al rodaje, a la química, que de momento se ve buena fuera de la pista. Pero en pista hay que solucionar eso. En fin, esta sería mi primera duda para ponerlos como contenders indiscutibles. La segunda, y una cosa más importante, es su performance en el clash. En los últimos cuartos yo he visto como iban ganando de 20, incluso algún partido de 30. Y en el último cuarto se despistaban, se relajaban y tal, y les remontaban los rivales. Entonces, normalmente podían solucionar ese problema y terminaban ganando. Pero gracias al cojín que llevaban, no a la gestión del último cuarto. Y eso, cuando lleguen los playoffs, que los partidos nunca van a estar tan desparejos. Va a ser importante la ejecución de los últimos cuartos y cómo pueden zanjar los partidos. Y a día de hoy, yo eso no les he visto. He visto que tienen unos tres primeros cuartos muy potentes. Pero luego, sí es verdad que han habido varias ocasiones durante toda la temporada que han pinchado. Y por último, y ya si esto pasa, será espectacular. Que, obviamente, necesitan sus titulares. Salten con salud, obviamente. Si no, aquí van a ir poco lejos. Pero que la producción de banquillo siga de este nivel es clave para que, en vez de quedarse en segunda ronda o finales de conferencia, se vean de nuevo en las finales. ¿Por qué? Porque Jimmy no siempre va a tener un buen partido. O Bam, o Duncan Robinson. Pero Gabe Vincent. Se han sacado un par de perlas más del draft que dices, ¿de dónde ha salido este? Todo esto suma. Y además, el factor entrenador, que Eric Spolstra es muy, muy buen técnico. Yo creo que si consiguen juntar todo esto, más la historia y la cultura que tienen. Más su identidad, que es la defensa férrea y correr al contraataque. Más la producción de giro, que ya veremos cómo se comportan los playoffs. Si todo esto pasa, ojito con los de Miami. Chicos, muchísimas gracias, como siempre, por apoyar el canal, darle like al vídeo, suscribiros si aún no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.